Análisis en tiempos del coronavirus. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de poder conversar con usted en esta ocasión. Muchas gracias, economista. Ya comentaremos al final un poquito de Estados Unidos, que lo estábamos comentando al comienzo del programa. Economista, le pregunto, desde abril comenzó esto del coronavirus, he hablado con varios economistas, y la pandemia de la economía comenzó desde muchísimo más atrás de abril, yo diría que muchísimos años atrás, pero le pregunto a usted cómo resumiría, cómo está el país, se sigue diciendo, se sigue perdiendo empleo, aún la economía no se está moviendo como quisiéramos, no tenemos una fecha donde podríamos decir comenzamos la recesión económica, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo está pasando Ecuador económicamente estos momentos? El actual gobierno realmente es una prolongación del anterior gobierno. El anterior gobierno llevó adelante una política económica completamente negativa para el país. Economista, este gobierno de Lenín no es como para usted, como algunos lo pintan, como que nos salvó que seamos Venezuela, que nos quitó a Rafael Correa de encima. Hay mucha gente con esta retórica, no sé si usted la comparta o no. No, yo pienso que es la continuación de la política económica del anterior gobierno. Exactamente las mismas medidas, elevación de impuestos, más deuda externa, un tamaño del Estado enorme, prácticamente cero crecimiento de la economía, desempleo y pobreza. Ese es el resultado de los 10 años del gobierno de Correa que lamentablemente este gobierno que anunció al inicio que el gobierno anterior le había dejado una mesa no servida no hizo nada para cambiar los fundamentos de la política económica. Y usted verá que a la economía no se la mide por las medidas que usted toma, sino por los resultados. ¿Cuáles son los resultados antes de la pandemia? Ojo con esto, porque hoy en día mucha gente quiere echarle la culpa de todos nuestros problemas económicos a la pandemia. No, la pandemia vino a agravar las cosas. Pero la economía ecuatoriana estaba en una situación calamitosa antes de que nos azotara la pandemia. Ya teníamos desde el año 2015 un bajo crecimiento económico que llegó a tornarse negativo, el desempleo enorme, el subempleo significativo, el cierre de empresas por doquier, pobreza creciente, eso antes de la pandemia. Con la pandemia evidentemente las cosas han venido a deteriorarse un poco más. Pero cuidado, aceptamos ese argumento de que todo el problema del Ecuador es por la pandemia. Porque hay muchos otros países que manejaron mejor sus temas económicos antes de la pandemia y estuvieron en capacidad de enfrentar la pandemia en mejor forma que otros con recursos del Estado. Solo para hacer una referencia, mientras que Bolivia enfrenta la pandemia con una reserva de 20 mil millones de dólares y Perú con una reserva de más de 50 mil millones de dólares, Ecuador enfrenta la pandemia con cero reserva monetaria. Ahí está resultado. Y no le puede echar usted la culpa a cero reserva monetaria a la pandemia porque eso venía desde antes. Entonces, si se puede sintetizar el tema económico, yo diría que la situación del Ecuador es sumamente crítica. El nuevo gobierno tendrá que tomar medidas muy diferentes a las actuales si quiere que las condiciones cambien. Porque cuando usted toma las mismas medidas, no hay razón para que las circunstancias y los resultados cambien. Eso lo decía Einstein. Sigue haciendo las cosas de igual manera y no esperes que se den cambios. Entonces, Correa tuvo su política económica, para mí, completamente negativa. Lenín Moreno continuó esa misma política económica. Es más, mire, en materia de deudamiento externo en los mercados financieros internacionales, mediante la emisión de bonos, Moreno emitió más bonos que Correa. Claro que Correa multiplicó la deuda externa con China, pero vamos a un segmento, al segmento de los bonos. El señor Lenín Moreno contrató más deuda en términos de bonos que Correa. Y siguió la fiesta de más impuestos y más impuestos y ninguna reducción del tamaño del Estado, que es lo que realmente afecta el crecimiento económico que en el Ecuador ha sido prácticamente inexistente. Economista, justamente usted, para hacer la comparación, me hacía la comparación de Bolivia con Ecuador. Y desde que Evo Morales, o gran parte del mandato Evo Morales, que ya no es presidente de Bolivia, durante varios años de su mandato, precisamente desde el 2006 al 2019, Luis Arce fue ministro de Economía de Morales y hoy Luis Arce es el presidente de Bolivia. Y Luis Arce, justamente como usted dijo, según lo que tengo en la mano la información, usted podrá juzgar de primera mano, se llevó a cabo el milagro económico de la mano de Luis Arce, hubo aumentos en las reservas monetarias, hubo, me parece, una reducción de 30 o 40% de la pobreza, que es una cifra exorbitante. Y se podría juzgar que tanto Evo Morales como Rafael Correa son del mismo alineamiento político, o como lo llaman sus detractores, el socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿por qué durante los años de Bolivia con Evo Morales, Bolivia tuvo un éxito económico, sea mediano o sea mayor, a comparación de Ecuador, que pues se fue para abajo? Bueno, es exactamente como usted señala, Ricardo. Yo creo que lo sorprendente es que Evo Morales, siendo una persona sin ninguna profesión y ciertamente no experto en materia económica, y Rafael Correa, supuestamente doctor en economía, los resultados están a la vista. Bolivia manejó mejor su economía que Ecuador, y esa es una de las razones por las cuales Arce, que era el ministro de Economía, ha tenido pues una aceptación generalizada en Bolivia, más allá de si se ha cometido o no se ha cometido fraude, que eso también es algo pandémico en América Latina, y que ahora lo estamos viendo también en Estados Unidos, que este hemisferio pues es la cuna de la democracia. El señor Evo Morales tuvo el buen sentido de dejar que las cosas económicas la manejen personas que conocen la economía. Ese es el caso del señor Arce. Y es el mismo caso de Nicaragua. En Nicaragua también Ortega, que no entiende nada de economía, dejó el manejo de la economía nicaragüense en manos de un estadounidense nacionalizado nicaragüense experto en economía. Entonces, si así se manejaran los asuntos, otro sería el resultado. Pero acá en el Ecuador, el PHD en economía Correa manejó las cosas de tal forma que nos llevó al desastre. Por eso hay muchos comentarios de que Correa, o el título de Correa economista, es más un apodo que una realidad, porque definitivamente no nos ha demostrado sapiencia en el manejo económico, no obstante que Ecuador, y esto es importante, a diferencia de Bolivia, en cuanto se refiere a las magnitudes, Ecuador recibió y se gastó durante la década de Correísta como 350 mil millones de dólares. O sea que es una cifra inmensa, que si usted suma todos los ingresos de todos los presidentes ecuatorianos desde Juan José Flores hasta Correa, no alcanza esa cifra. Y no obstante haber tenido esa enorme cantidad de recursos, los resultados para la economía ecuatoriana fueron negativos. Economista, usted se ha referido varias veces a lo que fue el manejo del anterior ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y se refirió varias veces a lo que fue el préstamo del FMI al Ecuador de 6.500 millones de dólares, y usted estuvo de acuerdo varias veces en que ese préstamo va a causar más pobreza en la clase pobre y en la clase media. ¿Por qué específicamente si este préstamo hace que una gran cantidad de liquidez increse en el Ecuador va a hacer que, independientemente de lo que pase, traiga más pobreza en el país? ¿No se podría aprovechar ese dinero para salir de ese hoyo? Mire, el problema es que no se dicen todas las cosas. Ecuador contrató con el FMI y con otras instituciones financieras un préstamo que fue debidamente publicitado por el gobierno en marzo del año anterior, como usted dice, de 10.500 millones de dólares. ¿Qué fue lo que dijimos algunos, entre ellos quien habla? Que el programa que se había acordado con el FMI para poder desembolsar los 10.500 millones de dólares era inviable, es decir, no se iba a poder hacer realidad. Porque las condiciones del préstamo del FMI eran de tal naturaleza que, desde el punto de vista político, no se iban a poder cumplir. Eso fue lo que dijimos, bienvenido 10.500 millones de dólares del FMI, si no hubiera nada más que hacer que desembolsar y utilizarlo para fines productivos. Pero ese no es el caso. Entonces, si uno se pregunta, bueno, y los 10.500 millones, ¿cuánto realmente llegó al Ecuador? Porque para que llegue al Ecuador había que cumplir con ciertos condicionamientos. Bueno, no llegaron ni 3.000 millones de dólares. Y no porque lo diga yo, o porque lo diga el Foro de Economía y Finanzas, sino porque las condiciones que estaban detrás de ese préstamo no se podían cumplir. Por ejemplo, aumentar el IVA en momentos de crisis económica, peor ahora en momentos de pandemia. Entonces, Ecuador fracasó con ese préstamo porque negoció mal el préstamo con el Fondo Monetario aceptando sugerencias, otros dicen condiciones, que muchos que hemos estado en ese tipo de negociaciones las considerábamos imposibles de cumplir como en efecto ha sido el caso. Así es. Economista, se vienen elecciones aquí en Ecuador. Ayer estuvimos con Héctor Céspedes, que es analista económico, y lanzó una bomba, que es que según las publicaciones de Sedatos, Lazo, hubo una publicación que Lazo tenía un 26% y que Arauz tenía un 20%, pero lo que la gente no se da cuenta es que esas fueron encuestas de Guayaquil y de Quito específicamente donde las dos ciudades principales se supone que Lazo debería tener el mayor apoyo. Porque no estamos contando ni Manaví, ni estamos contando Esmeraldas, ni el centro de la sierra, ni la Amazonía, donde en la Amazonía Yaku y en Manaví, por así decirlo, a Lauz tendrían un apoyo mayor. Le pregunto a usted, en este terceto, por así decirlo, de candidatos Lazo, Arauz y Yaku, podría intuir con cuál se quedaría usted, pero ¿cuál es el futuro o a qué nos condenaríamos, si es que conviene la palabra, si es que volviese el correísmo una vez más, obviamente en el cuerpo de otra persona, como sería Andrés Arauz, pero por algo es denominado el delfín de Rafael Correa, ¿a qué nos condenaríamos o qué pasaría para las personas que apoyan aún y nos escuchan aquí en Radio Fuego a Rafael Correa, ¿qué serían cuatro años más de Andrés Arauz? Bueno, serían terribles. Serían terribles porque ya hemos escuchado lo que quiere hacer el señor Arauz. Más de lo que está hablando de traer los recursos que tienen los ecuatorianos en el exterior, que son recursos propios de los ecuatorianos. Es como que usted trabaja, paga los impuestos y de repente decide tener 10 o 15 mil dólares en otro país, no necesariamente Estados Unidos, puede ser en España, puede ser en Italia, pero ese es su derecho, pues ese es su plata. Si usted ganó esa plata, usted podía no haberla ahorrado y se hubiera dado una vuelta al mundo o dos veces, o dos vueltas al mundo, se lo hubiera gastado, se hubiera comprado un nuevo vehículo o hubiera comprado algún otro artículo que definitivamente no significa ahorro, pero los que ahorraron, que prefirieron ahorrar y no consumir, no gastarlo. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Alguien va a decir yo quiero que traigas este dinero de vuelta al Ecuador. Definitivamente no tiene imagen eso. Otra cosa sería que el señor Arauz diga el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco, es una entidad financiera y no como quieren hacer creer ahora para permitirle a Martínez que vaya al BID. Es absurdo que se argumente eso. El BID dijo hace algunos años que el efecto de la corrupción en el Ecuador era aproximadamente, o se lo había cuantificado, unos 70 mil millones de dólares. Eso equivale a dos presupuestos anuales del país. Entonces, otra cosa sería escucharle al señor Arauz decir vamos a traer el dinero robado. Ahí yo diría, bueno, perfecto, me parece bien. Pero no me venga a decir que quiere traer el dinero de los ecuatorianos. Es dinero lícito y bien ganado. Las personas que tienen, porque así han querido, un departamento en Miami producto de su ahorro, producto de fines lícitos, ¿cuál es el problema? El propio señor Arauz, cuando era un poco más joven, trabajó por una firma que se llamaba Stanford Investments, que finalmente fue por una gran estafa a nivel mundial. Y lo que hacían era captar recursos en los países y llevárselos a Estados Unidos, donde el señor Stanford simplemente los hizo desaparecer. Entonces, tal vez lo recuerda el señor Arauz cuando en sus años mozos él hacía eso. Ahora, otras medidas que he escuchado por ahí, por ejemplo, elevar el impuesto a la salida de capitales al 27%. todas estas medidas que está anunciando el señor Arauz son garantía de un desastre. O sea, yo tampoco lo veo él como una persona que está planteando los temas que hay que plantearle al Ecuador en estos momentos de crisis. Y si usted me pregunta quién los está planteando, la única persona que los está planteando en la actualidad es Guillermo Lazo. ¿Con qué propuestas los está planteando? Bueno, por ejemplo, Guillermo Lazo está hablando de la reducción del tamaño del Estado, está hablando de una suerte de internacionalización del sistema financiero ecuatoriano para que entren más bancos, haya más flujo crediticio y por lo tanto baje la tasa de interés. Él ha hablado de una reforma laboral que es indispensable para poder generar más trabajo y empleo en el Ecuador, por ejemplo, el trabajo por hora que en Estados Unidos es normal y aquí se lo ve como que fuera un producto diabólico que no lo es. Reforma tributaria, eliminación, él ha hablado de la eliminación del impuesto a la salida de capitales, eliminación del anticipo de impuesto a la renta, que se fue tras creación de Correa anticipo de impuesto a la renta. Cuando usted no ha obtenido ninguna utilidad ya tiene que pagar impuestos y lo ha vuelto a poner en vigencia Lenín Moreno hace un par de meses. En esta crisis obligar a las empresas a que tributen sobre supuestas utilidades del próximo año sin saber si van o no a haber utilidades. Entonces, esa es la diferencia entre un programa que busca recuperar la economía y un programa como el del señor Arauz que busca acentuar los problemas que ya los tenemos. Bueno, si un ejemplo vale la pena, veamos lo que pasa en Venezuela. El salario mínimo vital está alrededor de tres dólares equivalente al mes. hacia allá no queremos ir. Yo pienso que el pueblo ecuatoriano no quiere ir hacia allá. Entonces, tenemos que buscar las propuestas que hagan mucho más sentido en medio de esta crítica situación económica. Carlos, para terminar el tema nacional y tocar un poquito de las elecciones de Estados Unidos, ayer nos llegó la noticia que el IES recibió 528 millones de dólares como pago de deuda del gobierno y compró 300 millones de dólares en bonos. ¿A qué le sabe esto? Bueno, el IES ha sido como la caja chica del gobierno, ¿no? Entonces, plata que le entra el IES, plata que se la lleva el gobierno para amamantar ese enorme aparato estatal. Mire, Ricardo, cuando usted coge solamente los grandes números y dice el presupuesto general del Estado es 30.000 millones de dólares, aproximadamente, solo para efectos de redondear números. Un tercio de eso, 10.000 millones es para pagar saldo de salario. Un tercio es para el servicio de la deuda externa. Y el otro tercio, o sea, lo que queda es para el resto de lo que hay que hacer en el país, para todos los demás gastos del gobierno. Entonces, es una situación que los economistas llamamos insostenible, es decir, no puede perdurar. es como que una familia para que los radioescuchas y televidentes de Radio Fuego lo tengan claro, es como que una familia decida prestar plata todos los meses para comprar comida, para pagarle a la empleada doméstica, para pagar la gasolina. De repente, usted puede conseguir en dos, tres, cuatro meses que le presten dinero, pero en el momento que ya tenga que pagar, ya no le van a prestar. Entonces, por eso es que es insostenible el tema en el Ecuador y por eso muchos proponíamos, Ricardo, hace tres años y medio, no ahora, no hace tres meses, o tres meses, hace tres años y medio proponíamos la reestructuración de la deuda porque sabíamos que era insostenible y por lo tanto impagable y que nos llevaría a una negociación con los bancos para prorrogar en el tiempo los pagos de la deuda y para bajar de alguna manera la tasa de interés que se nos lleva un tercio del presupuesto, lo cual es definitivamente muy alto para una economía como la nuestra. Economista, para terminar, ya lo hemos explicado aquí el día de ayer, lo vamos a seguir explicando en la sección de noticias qué está pasando en Estados Unidos. Lo más probable es que gane el señor Biden está a 17 votos al colegio electoral que está en manos de Arizona y Nevada. Si pierde uno de esos dos yo creo que Trump va a ser presidente porque yo creo que Trump va a ganar Carolina del Norte, Georgia y Pennsylvania. No tengo ninguna duda. Tiene que robarse Nevada o Arizona. Pero parece que Biden va encaminado. Son cuatro años el señor Trump y el señor Trump pues la prensa que no lo quiere mucho hay que decirlo en los medios de comunicación de los Estados Unidos no lo quieren mucho y hacen eco más de lo que deberían más de en lo que se equivoca o en lo que es un poco demagogo o que es un personaje de la televisión como siempre lo ha sido pero no hablan de la economía ¿cómo usted juzgaría la economía de Estados Unidos que es de lo que nunca se habla? Se habla del coronavirus se habla de que el esposo del señor Trump de que no la quiere que no le da la mano que los hijos no son educados se habla absolutamente de todo menos de la economía que va como un tiro ¿cómo la calificaría usted? Mire al inicio usted me preguntaba sobre la economía ecuatoriana y yo le decía que la economía ecuatoriana estaba en una situación crítica antes de la pandemia o sea con la pandemia ahora tienen una excusa quienes manejan el país para decir es por la pandemia que estamos mal no falso en el caso de Estados Unidos es al revés antes de la pandemia la economía americana estaba completamente bollante los índices de desempleo más bajos en la historia reciente un récord de de ventas la bolsa de valores rompiendo también altos niveles que no se habían logrado en los últimos años la pandemia vino a afectar a la economía americana porque hubo un cierre de la economía como ha afectado pues a Inglaterra Francia España Italia etcétera no es típico de Estados Unidos que haya habido este golpe pero definitivamente la política económica llevada adelante por el señor Donald Trump rendió efectos positivos para ese país y esa es la razón por la que yo creo que le ha obtenido una enorme votación yo no estoy tan seguro de que las cosas ya estén dadas a mí lo que me ha llamado la atención debo decirle es una serie de reportajes de cómo se han venido manejando los temas electorales allá en la cuna de la democracia yo me pregunto por qué separaron separó el conteo de votos en cinco o seis estados que coincidentalmente tienen gobernadores demócratas Georgia y todos los demás que usted ha señalado Carolina en el norte etcétera entonces habrá que ver lo que va a pasar ahí yo creo que antes ha habido decisiones que han ido a la corte por ejemplo cuando George Bush le ganó a Al Gore hubo una disputa de votos y finalmente lo que aparentemente era de Al Gore le fue otorgado a George Bush en Florida de manera que esperemos tranquilamente yo yo creo que el pueblo americano sabrá finalmente cuál es la decisión que quiera tomar si yo hubiera estado en Estados Unidos en esta ocasión y fuera un votante estadounidense hubiera votado por Donald Trump por las circunstancias por las que atraviesa el mundo Estados Unidos necesita un líder muy fuerte para poder enfrentar los desafíos que vienen pues de de todo lado de China de Rusia etcétera pero bueno estamos en el Ecuador y vamos a votar en el Ecuador así es vamos a ver cómo termina las elecciones economistas muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Juego 106.5 así un placer tenerlo muchísimas gracias Ricardo análisis en tiempos del coronavirus